Estamos en la época del alma consciente, que no es suficiente consentir con el alma sensible y llevar esos sentimientos en ti, que no es suficiente la razón, sino que ahora tenemos que ser conscientes de que por el bien de todos, primero los pobres, de que no puedes tú implementar un sistema de gobierno prohibiendo o tratando de decirle a los demás cómo tienen que actuar, cómo tienen que pensar. No, ya no. En esta época, cada persona quiere tener su propio pensamiento, su propia ideología y ser él libre. Entonces, si el líder capta eso y promueve que sus seguidores, sus afiliados, desarrollen su propia potencialidad interior de cada uno, en la medida que logre captar eso y trabajar en eso, va a poder ser un verdadero líder. Entonces, es un cambio completamente total del paradigma. Ya no nos sirven los grandes líderes que arrastran masas y que todos los siguen a él. No, eso ya pasó. Entonces, nuestros políticos todavía siguen pensando que ser ellos los que ellos son los grandes líderes, que ellos son las grandes eminencias, que los demás no saben y que ellos tienen el poder y que ellos son los... Entonces, mientras no entiendan de que ahora en todos está el poder, en todos está la capacidad de pensar y de todos podemos aprender. No hay forma de construir nuevos partidos que serán movimientos, Manuela. Los nuevos partidos son movimientos y partidos. Entonces, en movimientos ya tú tienes que ir más allá de tu partido. O sea, porque en el movimiento ya se incorporan diversas ideologías, diversos pensamientos. Hay todo un popurrí de la sociedad y su infinita biodiversidad que si no logramos tener esa apertura en mente y nos cerramos en nuestro propio dogmatismo, en nuestra propia ideología, no hemos entendido nada y seremos incapaces de crear esos grandes movimientos abiertos, transversales, que tantísimo se necesita. Y qué es el signo de los tiempos, Manuela, que ha llegado ya. Siete de la noche en Europa y una de la tarde en el Perú. Muy buenas tardes a nuestros amigos compatriotas en el Perú y en Europa. Muy buenas noches. El día de hoy para mí es un día muy bonito, muy agradable y cómo no tenerlo en el espacio. Todo cambia a una persona que no solamente es un referente en lo que respecta a medios alternativos de comunicación, medios participativos. Para mí todo un honor tenerlo a una persona a la cual le tengo mucha estima, mucha consideración. Me refiero a Wilmer Domínguez, director de Inti Noticias, que el día de hoy vamos a conversar diversos temas que están agobiando a nuestra patria en el lado político, social, económico, cultural. Y obviamente tenerlo en Todo Cambia va a ser toda una experiencia grata para mí como conductora, para el equipo que me acompaña y para los seguidores de Todo Cambia. Bienvenido Wilmer Domínguez a tu espacio Todo Cambia Noticias. Al contrario, gracias a ti Manuela. Es un gusto, un honor. Me siento muy privilegiado de acompañarte. Me da muchísima alegría que me hayas invitado y aquí estamos. Un saludo muy fraternal a todos tus seguidores, tus suscriptores y aquí estamos a tu disposición Manuela. Gracias. Wilmer, siempre que se te escucha, no solamente vemos una destreza y una habilidad y un manejo de todos los temas que vienes planteando desde Inti Noticias, pero queremos conversar y conocer un poco a Wilmer Domínguez, ese lado humano, ese lado, cómo empezó y por qué decidió apostar por estos medios alternativos de comunicación. Claro que sí, Manuela. Gracias por tu pregunta. Mira, esto nace el año 2019, cuando en el mes de febrero yo encuentro, tengo un encuentro con mi madre, conversando, me dice, Wilmer, ¿ya sabes lo que está pasando en México? Y le digo, mamá, francamente, no, no tengo ni idea de lo que está pasando en México. No, me dice, acaba de llegar a la presidencia un presidente extraordinario, se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no lo miras? Él hace sus mañaneras todos los días y creo que te puede interesar. Bueno, pues un día, un fin de semana que tenía fiesta, descanso, me puse a buscar por internet, encontré un documental sobre Andrés Manuel López Obrador y efectivamente me cautivó la figura de él, su honestidad, su transparencia, su amor por su pueblo y definitivamente me cautivó su figura porque encontré un político auténtico. Y yo debo reconocer que a lo largo de mi vida jamás me importó la política hasta dos, tres años antes, es decir, estamos hablando en las últimas elecciones, cuando, no estas de Castillo, sino las anteriores, cuando Verónica Mendoza le cedió, digamos, hizo un llamado a los votantes de Juntos por el Perú para que voten a PPK en lugar de a Keiko, recuerdo perfectamente eso y para mí fue una gran decepción porque, claro, era salir, como se dice, de la sartén caer al fuego porque los dos eran peor, lo peor, y con el tiempo lo vimos, ¿no? Un globista como PPK. Y esa fue la última vez que tuve interés por la política y me sentí muy decepcionado. El hecho es que en Andrés Manuel López Obrador encontré una figura muy interesante y empecé de inmediato a soñar con que algún día tuviésemos en el Perú a alguien como Andrés Manuel López Obrador. A las dos, tres semanas de haber visto ese vídeo, descubrí que Ricardo Belmond en Perú había empezado un canal en YouTube, justamente tratando también él de superar un tema familiar con su canal, temas que él tenía, y su hija lo había animado a que abra un canal en YouTube y él empezó en su canal de YouTube, justamente hablando de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, un día hablando con mi familia, Belmond comentaba que gracias a su hija pequeña, que por aquel entonces tenía, no sé si 13 años la jovencita, la niña le había animado a su papá para que abra ese canal y Belmond abrió el canal y le estaba yendo muy bien. Tenía muchos seguidores y cada día crecían más y más y más. Y un día hablando con mi familia, mi hijo también, que por aquel entonces tendría unos 14 años más o menos, me dice, papá, ¿y tú por qué no hables tu canal también? Tú podrías hablar de estos temas. Yo, para serte sincera, Manuela, jamás había estado frente a una cámara, jamás me había planteado comunicar, ni por acá pensé que tenía ni siquiera una cualidad para ello. Y al comienzo no le tomé la mayor importancia, pero era tal el interés que me cautivaba lo que hablaba todos los días AMLO, que yo lo empecé a seguir todos los días. Todos los días yo me conectaba a las 2 de la tarde, hora de España, 7 de la mañana, hora de México, a escucharlo. Y te juro que empecé a seguirlo y dije, no, no, esto lo tengo que compartir con mis hermanos peruanos. Y fue así que un día empecé con una laptop que tenía viejita y empecé a hacer un programa. Me conseguí una camarita con la propia de la laptop, no se veía muy bien, tú sabes, esas máquinas antiguas no se veían muy nítulos, pero así empecé. Y lo que empecé era comentar lo que hacía Andrés Manuel López Obrador, lo que me llamaba la atención del discurso que él daba. Yo lo escuchaba y luego hacía un programa hablando sobre lo que él había dicho esa mañana y lo que a mí me parecía, lo que yo opinaba. Ese canal que yo empecé se llamaba Inti News y se dedicaba exclusivamente a hablar de Andrés Manuel López Obrador. Al comienzo estuve como 3 meses con 10, 15 suscriptores nada más, mi familia, algunos amigos por ahí, y no crecía, no crecía, no crecía. Y bueno, yo seguía, yo seguía intentándolo, ¿no? Hasta que como a los 3 meses de pronto, un día veo y, oh, tenía 60 suscriptores. Al otro día, 150. Al tercer día, 300. Digo, wow, ¿qué pasó aquí? De pronto empezó a crecer mi canal y tú lo debes haber experimentado. Es una alegría inmensa a los inicios que tú ves que empieza a funcionar lo tuyo, ¿no? Y fue increíble porque me dejaban comentarios y me decían, Wilmer, el youtuber quesadilla de verdades ha hablado de ti, te ha sacado y por eso estamos aquí. Otro día venía y me decía, el youtuber mexicano muy famoso este que se llama El Chapucero, que ahorita ya tiene más de un millón de suscriptores, que es un top allá en México, ha hablado de ti y le ha llamado la atención que un extranjero, un peruano que además vive en España, está hablando de AMLO, esto es increíble, por eso que venimos a tu canal. Y al mes ya tenía 1.500 suscriptores, ya podía empezar a monetizar y, bueno, a partir de ahí me lo tomé en serio. Empecé a aprender un poquito más de manera autodidacta porque en ese tiempo todavía compatibilizaba mi trabajo de vigilante de seguridad en una empresa con el tema de, o sea, esto lo tenía como una cosa, como un hobby, pero hacía todos los días programas. O sea, trabajaba mis 8 horas o 12 horas a veces en el servicio y luego venía casi, estaba 2, 3 horas aprendiendo, preparando. Por supuesto, no hacía más que un vídeo al día, no podía hacer más. Pero así empecé, Manuela, con esto del canal. Y cuando vino ya a las elecciones en Perú, hacía más o menos 3 meses que me habían cerrado el canal Inti News original con el que yo empecé, porque me atreví a hablar sobre el tema de las vacunas y eso está prohibido totalmente si contradices la versión oficial. Me avisó YouTube una vez, no les hice caso, volví. La primera vez me sancionaron una semana, la segunda vez tres meses y la última directamente me cerraron el canal. Ya tenía 80.000 suscriptores en Inti News y de un día para otro pues me quedé sin nada. Así que cuando faltaban tres meses para las elecciones en Perú, abrí un nuevo canal y empecé a trabajar por ahí y empecé de cero otra vez, porque cuando pierdes un canal los pierdes a todos tus suscriptores. Pero decidí que este nuevo canal tendría que ser para el Perú y así fue como le llamé Inti Noticias. Y poquito a poquito empecé también de cero. Ya afortunadamente tenía algunos amigos en Perú como Timoteo Cutipa, él me ayudó mucho, me invitaba a sus programas y ahí empecé a atender ya suscriptores de Perú. Y cuando llegó ya la campaña de Pedro Castillo y estas últimas elecciones, yo estaba haciendo campaña por Verónica Mendoza, porque yo desconocía quién era Pedro Castillo, no tenía ni idea, pero una semana antes de la primera vuelta encontré un vídeo del profesor Castillo. Y inmediatamente al escuchar sus propuestas, que eran la de Perú Libre, yo dije no, este candidato me gusta más que Verónica Mendoza. Y faltando una semana antes empecé a hacer mis vídeos hablando del profesor, cubriendo los mítines que hacía, todo, y empezó mi canal a despegar de una manera increíble. Quizás sea por esos tiempos que me hayas encontrado tú o otros peruanos. Y a partir de ahí ha sido imparable, Inti Noticias, que nos ha permitido ahora ya estar por los 150.000 suscriptores. Manuela y con... Y que es motivo de mucha alegría para nosotros los peruanos en el exterior, porque yo te conocí, Wilmer, y discúlpame que te tutee, lo hago con el mayor de los respetos, cuando me entrevistaste, cuando estabas en el anterior canal. A razón de que, como referente de los peruanos en el exterior, estaba en este proceso acompañando a Verónica Mendoza. Pero bueno, punto aparte, ¿cuánto ha cambiado tu vida, Wilmer, esta dinámica de estar todos los días, no solamente marcando una línea de opinión, poniendo en la agenda de los medios de comunicación muchos de los temas que se abordan desde otra óptica en nuestra patria? Porque hay que reconocer, amigos, de Todo Cambia, que muchos de los temas que trata Wilmer Domínguez a través de Inti Noticias son temas que luego son replicados en otros medios informativos y eso es marcar una línea de opinión. ¿Cuánto ha cambiado la vida de Wilmer Domínguez? Bueno, Manuela, gracias por esa pregunta. Debo reconocer que mi vida ha cambiado muchísimo, sobre todo en el último año. Yo hasta septiembre del año pasado compatibilizaba mi trabajo de vigilante en una empresa de seguridad con el canal. Tan es así que en la campaña, justamente ese mes que estuvimos haciendo ese plantón ahí en la Plaza de la Democracia frente al Jurado Nacional de Elecciones defendiendo el voto, yo estaba trabajando y como tenía un trabajo que me lo permitía, me llevaba a la laptop y como toda la noche estaba de guardia, mientras daba mis rondas, yo conectaba y hacía mis programas ahí y por eso que no podía aparecer yo físicamente para que la gente no se dé cuenta, pero hemos hecho transmisiones de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, Manuela, defendiendo el voto. Y esto me permitió darme cuenta de que para poder realmente triunfar en los medios de comunicación, en mi caso, funcionaron tres cosas. Primero, la autenticidad. Es decir, ser siempre en todo momento veraz, ser auténtico. No dejarte llevar por poses o por aparentar algo. No, no, no. Simplemente transmitir lo que tú eres, con tus virtudes y tus defectos. Y hay momentos en que también yo me esaspero y hay momentos en que pero la paciencia, sí, pero yo creo que la gente valora muchísimo que tú seas auténtico, que no seas fingido, que no estés aparentando lo que no eres. Otra cosa importantísima que me permitió este trabajo fue darme cuenta de que todo lo que yo a lo largo de mi vida he leído, porque de algo que me aprecio mucho y me siento muy orgulloso es que a pesar de que no pude ir a la universidad, nunca dejé de leer. Recuerdo perfectamente cuando llegué por primera vez a Europa en el año 1993, al poco tiempo de encontrar un trabajo como a los dos meses, lo primero que hice fue, con mi primer sueldo, ir a una librería a comprarme un libro. En Perú nunca había tenido dinero para comprarme ni un libro, porque en Perú los libros son caros, sobre todo en la ciudad donde yo vivía, no había como en Lima esa oferta que hay de libros muy baratos en una zona de Lima, hay las librerías de lujo, como se dice, carísimo un libro. Y aquí lo que hice durante toda mi vida, y lo sigo haciendo, es siempre que cobraba mi sueldo, me iba y me compraba un libro. Cada mes, era religioso, a veces me pasaba dos, tres meses que no compraba un libro porque era muy denso, y me dediqué a ser autodidacta. Es decir, a los temas que me interesaban, pues de eso me compraba los libros y los estudiaba y los analizaba. Eso me ha servido de mucho en esta etapa, porque leer mucho te da facilidad de palabras, te da vocabularios, te hace que te sueltes, que trates diversos temas de manera integral o incluso más amplia o profunda, cosa que no se logra en un año ni en seis meses. Esto es un proceso de autoeducación de toda una vida, que yo lo he hecho sin saber, sin pensar nunca que me llegaría a servir eso en esta etapa de mi vida. Y por último, cuando me di cuenta de que realmente me apasionaba esto y que había una respuesta en el público y que a la gente le gustaba lo que hacía y me saludaba, me felicitaba, me animaba a salir adelante, en el mes de octubre del año pasado decidí dar el paso de dejar mi trabajo, la seguridad que me daba, un trabajo estable y dije, voy a arriesgar, no sé si ganaré lo suficiente para vivir, pero voy a dedicarme a esto al tiempo completo. Y bueno, fue una decisión muy valiente, porque tú sabes que aquí en Europa, si tú no tienes un sueldo fijo mensual para pagar las facturas, no puedes vivir. Y lo conversé con mi familia, con mi esposa y mi hijo Wilmer, adelante. Si no funciona tu prueba los dos, tres meses, si no funciona, pues siempre puedes volver a tu trabajo anterior. Y bueno, afortunadamente ha funcionado, Manuela. El éxito del canal, la verdad, es sorprendente. Estoy muy agradecido. Nunca esperé, nunca esperé que tuviese tanto éxito. Y no es que gane muchísimo dinero, pero me permite ya pagar mis facturas y aportar lo que debo aportar aquí en Europa. Tú sabes que todo es muy caro. Y de momento, no chorrea como se dice, pero goté y vamos saliendo adelante. Y yo feliz de poderlo hacer, Manuela. Y bueno, agradecemos porque hemos ganado los medios alternativos, hemos ganado un referente en esto. Y qué tal referente, por favor, con un dominio de muchos temas que seguramente muchos que han llegado a la universidad lo deben de estar criticando, don Wilmer. Así es que nosotros agradecemos haber ganado un comunicador como Wilmer Domínguez en un momento tan crítico, en un momento en el que se necesita voces, se necesita coraje, se necesita valentía para enfrentar todo lo que está pasando en nuestra patria. Yendo ya al aspecto político, Wilmer Domínguez, sabemos que ha estado en Perú. ¿Cómo vivió ese momento de estar en Perú, de estar con los youtubers, con los que hacen comunicación desde la Plaza San Martín? Ese momento en el que se tenía que defender el voto, como bien lo ha dicho, eso le inyectó mucho más energía, mucho más coraje para de lleno estar en estos medios, aparte de la lectura que tuvo de la realidad peruana. Mira, yo siempre he procurado ir cada dos, tres años a Perú, pero la última vez pasaron como cinco años que no fui. Regresé el año 2019, y en ese momento todavía no estaba el tema de la política, porque las elecciones han sido pues el 2021. Entonces, el 2019 me agarró justo, justo el día que yo viajaba, llegué a Lima, estuve dos o tres días, hice temas de documentación, pasaporte, etc. Y de ahí salía mi viaje para Tallabamba, visitar a mi padre, quedamos en encontrarnos allá. Y esa noche que yo viajo, justo Vizcarra por la mañana había decretado que esa noche, inmovilidad por el COVID, y que ya nadie podía viajar a ninguna parte. Yo tenía que llegar a Tallabamba, y el carro a la medianoche, pasando por Chimbote, la policía nos para y nos dice, señores, aquí se acabó el viaje, no sé a dónde van, pero ya no puede, el presidente ha detectado inmovilidad, y no pueden seguir. Oiga, le digo, pero yo tengo que llegar a mi destino, aquí no tengo a nadie. Pues no sé, señores, es un problema, y nos bajaron a todos. Le pasó a todo el Perú, estés donde estés viajando, ahí te bajaban y ahí te quedabas. Bueno, fue sorprendente, porque en Chimbote yo no tenía nadie familiar ni nada, esa noche me fue a un hotelito, recuerdo, y a la mañana siguiente, la señora actual me llama, me dice, señor, se tiene que abandonar el hotel, porque nos han ordenado que cerremos el hotel, nadie puede estar. Oiga, pero yo, ¿dónde me quedo? No lo sé, señor, pero tenemos que, yo con mi maleta, una maleta grande, la otra de mano, bueno, pues cuando uno viaja va así, con regalos, cosas que uno lleva para sus familiares, caminando por las calles de Chimbote sin saber qué hacer, Manuela. Y no había ningún alojamiento. Afortunadamente yo llevaba pues algo de platita, uno cuando viaja de Europa pues llevas tus centavos, pero que no estaba programado para una eventualidad esta, ¿no? El hecho es de que empecé a buscar por las calles avisos de alquilarme una habitación, este, tuve la suerte de, después de una hora de estar recorriendo las ciudades, encontré una habitación, alquilé un cuarto, y me pasé tres meses en Chimbote, Manuela. Esos tres meses en Chimbote, alojado en una vivienda de una señora que alquilaba habitaciones, tú sabes, es muy normal en Perú alquilar habitaciones, compartiendo esa vida de huésped con otros trabajadores, me permitió reconectar con el Perú, porque hace años que no vivía tanto tiempo en el Perú, y me di cuenta pues de que todo este supuesto crecimiento del PIB, de este supuesto milagro económico que tanto nos cuentan los neoliberales, no era tal. Que ese crecimiento del PIB, sí, es verdad, es efectivo, pero solo para la élite. El pueblo sigue malviviendo con sueldos de miseria, y esto me permitió un contacto directísimo, y yo tuve yo mismo que sobrevivir de cualquier manera. Recuerdo perfectamente haber encontrado, porque no había ni restaurantes abiertos, o sea, ¿cómo voy a...? No podía estar comiendo galletas y atunes todos los días. Me fui al mercado, todavía había un puestito abierto, me compré un hornillo eléctrico, una ollita, una malla, yo llevaba de aquí, de España, de estas para cocinar al vapor, que es como una cesta que tiene unas patitas, la pones en la olla, pones dos dedos de agua, y ahí puedes hervir al vapor cualquier cosa. Al vapor, lógico. Y cociné tres meses al vapor, ahí me hacía mi yuquita, mi choclito, compraba pollito, me lo ponía ahí, y así sobreviví tres meses. Bueno, era comida sana, Wilmer, era comida sana. Súper sano. La verdad que no he perdido la costumbre, y desde ahora cocino así, ¿eh? Yo ya me he dedicado a comer así sano. Y bueno, es como te digo, esto también me permitió, cuando ya pude viajar, a los tres meses, pude llegar a Trujillo finalmente, y me di cuenta, pues, de que todo este crecimiento al Perú, no lo ha favorecido, excepto que unos cuantos privilegiados, sí han logrado hacer fortunas, sí han solidar, pero la inmensa mayoría del pueblo peruano, no ha visto el beneficio de estos años neoliberales, en el Perú, este, Manuela. En carne propia, tuvo que pasar, Wilmer Domínguez, todo este supuesto crecimiento económico. ¿Verdad? Así es, Manuela, así es, y ver a la gente, pues, que sobrevivió, Dios sabe cómo, miles de pueblanos murieron, fue muy duro, fue muy duro, la verdad, fue un despertar durísimo para el pueblo peruano, pero por otro lado, Manuela, me alegro que haya ocurrido, porque ahora el pueblo peruano ha despertado, y se está dando cuenta que no es justo, de ninguna manera, que un país tan rico, con tantísimas riquezas, porque si fuésemos, pues, Haití, con respeto a los hermanos de Haití, o algún país que no tiene nada, bueno, pues, este, te resigna lo que sea, no tienes, pues, riqueza, no tienes petróleo, no tienes gas, ¿qué vas a hacer? Pero nosotros teniendo todo lo que tenemos, de ninguna manera es dable que sigamos en esta situación, no puede ser. Hoy día, hoy día intercambiando roles, ahora, Wilmer Domínguez, entrevistado por Manuela Bastidas, desde Todo Cambia, vamos a, vamos a hacer todos los esfuerzos para no, para quedar bien como Wilmer se merece, como los seguidores de Wilmer se merecen, y obviamente, este, a través de Todo Cambia Noticias, les pido, si hay alguna pregunta, adelante, yo lo voy a, voy a darle lectura para que Wilmer nos responda. Wilmer, ¿qué lectura tienes? Tú vives mucho tiempo en España, que has vivido estos tres meses, 30 años en España, tres meses en el Perú, producto de la pandemia, que te ayudó a reencontrarte, ya ver de manera directa, cuál era la situación del Perú. Ahora, tú, a este momento, ¿qué lectura tienes de estos dos? Dos poderes del Estado, que están altamente confrontados, ¿qué análisis tienes? Tú, ¿cómo, tú has recibido tantas voces, qué entrevistas tanto, que sigues día a día nuestra realidad, a través de las redes, a través de sus actores, en este caso, muchas autoridades? Mira, yo, yo no soy un, un experto analista político, y en ese sentido, quiero pedir disculpas a la gente, soy un ciudadano común y corriente, que recién, soy un novato realmente en política, sería injusto, arrogarme algo que no soy, de hecho, pues, apenas llevo cuatro años, interesándome verdaderamente, por la política, y para mí, mi gran maestro, es Andrés Manuel López Obrador, y quizás eso sea, en cierto sentido, una ventaja, porque es un gigante en la política, un hombre coherente, íntegro, realmente algo, alguien sumamente destacable, y, pero por otro lado, respecto a la política peruana, pues, estoy recién empezando a conocerla, realmente, en profundidad, entonces, en ese sentido, muchas veces me equivoco, en los análisis, tengo que reconocerlo, porque no tengo esa lectura, de aquellos, pues, que llevan 20, 30 años, analizando la política peruana, que la conocen mucho más que yo, pero, eso también es una ventaja, porque tengo una mirada fresca, una mirada que no está condicionada, por determinada ideología, o por determinado interés, entonces, y es por eso, quizás, también, que la gente se identifica mucho, ¿no? Porque, quizás, en lo que yo expreso, la gente del pueblo, ve reflejado también su, su pensamiento, no es decir, mira, él está diciendo lo que yo también pienso, lo que yo no veo, qué bien que hay alguien que lo está diciendo. La clase política en el Perú, que está bien diferenciada, por un lado, entre los que han lucrado, y se han beneficiado, durante estos últimos 30 años, que los podemos agrupar, como la centro-derecha, la derecha, y también cierto sector de la izquierda, y del otro lado, los nuevos políticos que han surgido del pueblo, que podemos englobar ahí a Perú Libre, y otros sectores, como los magisteriales, que se ve que realmente quieren un cambio, una transformación, pero que los veo, a ambos grupos, todavía muy apegados a la vieja política. ¿Qué quiero decir con la vieja política? La vieja política, para mí, es esa forma calculadora, fríamente calculadora, poniendo, no a la nación, ni al pueblo peruano, en primer lugar, sino, el cálculo político, en cuanto, en tanto, te beneficia a ti, y a tu partido. Es decir, hago esto, o lo otro, en tanto, me va a afectar a mí, o me va a favorecer a mí, y a mi partido. Entonces, con esos cálculos, se ha llegado a la situación, en que estamos. Fíjate, el Congreso, desde el minuto uno, desde que fue nombrado, y juramentó, desde la primera junta delictiva, con Mari Carmen, ¿qué han hecho? Pues, dedicarse a vacar al presidente, o sea, nadie lo puede negar eso. Desde el minuto uno, a tumbarse al castigo, como sea. Más de 60 proyectos de ley, ahí encarpetados, esperando el sueño de los justos, y seguirán, si sigue así, otro año más, acumulándose otros 60 proyectos más. O sea, no hay ningún futuro del Congreso para el Perú. No le ofrece nada, este Congreso al país, excepto, continúa transformando la Constitución, para su propio beneficio, su propio interés, volviéndola aún más neoliberal, si cabe, esa Constitución. Y de otro lado, la crisis terrible que le ha venido, por la incoherencia al propio presidente Castillo, de él venir de un partido que es de centro-derecha, como era el partido de Toledo, donde él militó 14, 15 años, y ir con un partido abiertamente comunista, marxista, con un ideario socialista, como es Esperul Libre. Entonces, esa incoherencia ideológica, ha llevado a una crisis a este grupo, que debió haberse mantenido unido hasta ahora, y que por la lógica interna de sus propias contradicciones, pues ha estallado por los aires, esa alianza que ya hemos visto, a donde ha llegado, ¿no? Por un lado, Perú Libre expulsando a Pedro Castillo, no solo a él, también a Betsy Chávez, a Dina Boluarte, profesor, construyendo un nuevo equipo de leales a él, pero que no tiene bancada propia, es decir, un caos total, pues es decir, el Perú en su esencia total, o sea, el Perú está ahí reflejado en este congreso, pero no lo digo como una crítica pesimista, sino qué bien que esté pasando todo esto, para que aprendamos, querida Manuela, que ya no podemos seguir haciendo esa vieja política. Y el último movimiento del doctor Aníbal Torres, presentando esa cuestión de confianza, con una propuesta un poco enrevesada, que no es muy clara, realmente que da pie a que ahora se apele al Tribunal Constitucional, para que ellos interpreten, a ver quién tiene razón, si el Congreso o el Poder Ejecutivo, porque perfectamente, Aníbal Torres podía haber hecho muchos meses antes, cuestión de confianza, con algo que sí no podía rechazar el Congreso, algo referente al tema de programas de gobierno, o sea, no temas constitucionales, sino temas de gobierno, y no lo hizo. Entonces, todas estas incoherencias, tratar de surfear la ola siempre, ya no se puede, Manuela, o somos absolutamente coherentes, absolutamente transparentes, vamos con la verdad por delante, como hace AMLO, no hemos entendido nada de los nuevos tiempos, Manuela, entonces yo creo que ese es el mensaje, para todos los nuevos políticos, y en ese sentido, me da mucho gusto escucharlo a Antauro, porque Antauro desde el minuto, uno dice, vengo a cerrar el Congreso, vengo a hacer esto, 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 y lo repite todos los días, y lo está transparentando todo, ojalá, que eso que dice, realmente tenga intención de cumplirlo, porque si no, será un profesor Castillo más, que dijo muchas cosas, pero que en la práctica, pues no lo ha hecho, y echándole la culpa al Congreso, siempre lavándose las manos, hace lo que puede, no digo que todo lo que esté haciendo, esté mal, no, definitivamente, gracias a Castillo, 40 megaproyectos mineros, que ya hubieran destrozado los Andes, todavía están frenados, eso es positivo de Castillo, el hecho de que viaje por todo el Perú, conociendo la realidad, y que el pueblo sienta que su presidente los escucha, es algo maravilloso, algo que ningún presidente hizo, hay muchas cosas positivas de Castillo, por supuesto que sí, sería injusto no reconocerlas, pero en ese proceso estamos, por eso yo siempre digo, Manuela, que estamos en este gobierno, es el de la transición, no el de la gran transformación, y que tendrá que venir otro gobierno, el que sí empiece la transformación, fruto de la continuidad de este proceso de transición, en que lo viejo, el viejo modelo neoliberal, de la corrupción, no acaba de morir, y lo nuevo aún no acaba de nacer, y estamos en ese interín, digamos. Cuando iniciabas tu participación, en esta etapa, en esta pregunta, Wilmer, permíteme decirte, me decías, no, estoy tan distante de ser un analista político, pero qué bien lo has hecho, y mis felicitaciones una vez más, y sí reconocer cómo puede impregnar y cómo uno puede aprender a través de las redes, y has aprendido tanto de AMLO, que refleja no solamente coherencia en su hacer y su decir, sino lo que has señalado, que se nota un mensaje tan humano, tan humano, tan coherente, y con tantas ganas de hacer lo que la gente está exigiendo. Eso es, creo yo, lo que podría rescatar, entre muchas otras cosas, de Andrés Manuel López Obrador, que refleja un nuevo tipo de hacer política, un nuevo liderazgo, ¿verdad? Totalmente, Manuela, fíjate, hay un libro precioso que te lo recomiendo, lo escribió Bernard Levygood, él ya murió, él fue un gran luchador social, un médico, un transformador, creó un instituto muy importante, él es el creador de la NPL, la neurolingüística, y él escribe en su lecho de muerte un libro, que es su legado, y lo escribió cuando ya no tenía ni fuerzas para escribir, llamó a un amigo, que le dijo, mira, ya me voy a morir, y tengo que escribir mi último libro, pero ya no tengo fuerzas para escribir, así que te pido que vengas, en ese tiempo todavía habían los cassettes, y su amigo fue, durante los últimos 15 días de vida, y grababa en cassettes lo que Bernard Levygood explicaba, y luego llegaba a casa y lo pasaba a papel, luego lo corrigieron, y fruto de esa colaboración, se publicó su último libro, en ese libro, Bernard Levygood, que era un antropósofo y médico, muy venerado, muy querido en Holanda, explica, de que, dentro de esta nueva etapa, que la humanidad está atravesando, que es, le llama, el despertar de la conciencia, ya no se puede seguir actuando como en la etapa anterior, es decir, todo se transparenta, el advenimiento del internet, y la globalización en las comunicaciones, y ahora diría yo, agregaría, porque cuando Bernard Levygood, escribió ese libro, todavía no se habían, no habían explotado las redes sociales, como ahora, el advenimiento de las redes sociales, que nos ha permitido democratizar las comunicaciones, de manera que cualquiera puede ahora, convertirse en youtuber, en comunicador, literalmente cualquier persona, nos ha permitido descubrir, de que ya nada se puede ocultar, es decir, cualquier fechoría, cualquier atrocinio, que cometa alguien, va a salir, va a salir a la luz, y lo estamos viendo, en Perú, literalmente estamos viendo, sobre todo, por ejemplo, en el entorno del presidente Castillo, donde se le ha puesto todos los focos, que están saliendo cosas por ahí, que algunas serán ciertas, otras serán fabricadas, no lo sé, pero hay muchas cosas, que definitivamente, serán verdad, no respecto a Castillo, pero sí quizás, respecto al entorno, que quizás acabó corrompiéndose, no lo sé, no quiero entrar ahí, eso la justicia, lo determinará en su momento, pero quiero decir, que también, respecto a la oposición, está saliendo todo, por ejemplo, ¿quién sabía, que José Williams Zapata, había sido el mayor, que comandaba los, los comandos lince, que están involucrados, en las matanzas, en la comarca, y en Putis, y en otros, que el mismo, quiabra, Roberto quiabra, estuvo de ministro de defensa, cuando, el andahuaylazo, o, o sea, todas estas cosas, ya no se pueden ocultar, y la población exige saber, exige conocer, y decía Bernard Livingwood, que nacerá un hombre, que, será como el canalizador, o el catalizador, de un gran movimiento mundial, de la conciencia, cuando él menciona eso, y además, le pregunta, le dice, pero será en Europa, o de América, ¿dónde? y él dice, probablemente sea en América, cuando yo leí ese libro, hay más detalles, que ahora no, no quiero alargar el tema, pero cuando yo, leí eso, el libro, después de estar un año, analizando todos los días, lo que Andrés Manuel López Obrador, hace, desde la mañanera, porque, lo curioso, lo interesante, el fenómeno de Andrés Manuel, Manuela, es que las conferencias de prensa, que él tiene, no son simples conferencias de prensa, la mañanera, es una herramienta, formidable, de gobernabilidad, ya, es un concepto, distinto, porque una cosa, es dar una conferencia de prensa, salir a explicar, ya está, no, la mañanera, es muchísimo más que eso, él está gobernando, en vivo y en directo, todos los días, a través de la mañanera, y eso es algo inédito, nunca en el mundo, ha ocurrido esto, es la primera vez, estar gobernando, en vivo y en directo, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, un, eh, periodista, que por cierto, ahí entran los periodistas, los youtubers, los de la prensa alternativa, también, los de los medios, mermeleros, chayoteras, todos tienen, la posibilidad, entra un periodista, y dice, señor presidente, mire que traigo esta denuncia, en sitio tal, estos pobladores, se quejan del alcalde, no sé qué, un caso de corrupción, bla, 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 bueno, lo que sea que tenga que denunciar ese periodista, en ese momento, el presidente hace un llamado, a la autoridad correspondiente, al sector, le dice, bueno señores, fulano y tal, por favor actúen, inmediatamente, queremos mañana, quiero al ministro de tal, aquí, explicando, qué ha pasado en este tema, pero ipso facto, y así cada día, presentando, por ejemplo, cualquier programa de gobierno tal, ahí en la mañanera, cuando se presentan noticias falsas, que tú sabes que, uno de los mayores enemigos, de la democracia en el Perú, son los medios de comunicación, que todos los días, se dedican a denigrar, a atacar, a chantajear, a insultar, a degradar al presidente, entonces, gracias a la mañanera, eso mismo hacen allá, con el presidente AMLO, los mermeleros, los chayoteros mexicanos, que hace AMLO, las fake news de la semana, hay un día a la semana, donde la mañanera, hay una funcionaria, que explica, las mentiras, más asombrosas, que ha publicado, la prensa al país, y ahí los desnuda, Manuela, entonces, realmente es una lástima, que el presidente Pedro Castillo, no haya establecido, su mañanera, como herramienta, de gobernabilidad, para enfrentarse, a los medios, porque, justamente, una de las armas, más poderosas, que tiene la derecha, en estas épocas, son los medios de comunicación, Manuela, y si no entendemos, que tenemos que tener, medios de comunicación, libres, independientes, que puedan hacer un balance, no hay solución, a este tema. Absolutamente, de acuerdo, en lo que acaba, de señalar, Wilmer, a través de todo cambio, el día de hoy, conversando, hemos conocido, un poco, el lado humano, ingresando al escenario, y al terreno político, que es un tema, que lo, lo aprendí, y lo manejas, muy bien, Wilmer. se me pasó decirte, que a este personaje, al que hacía referencia, Bernard Levywood, yo lo relaciono, con Andrés Manuel López Obrador, mira, voy a leer, el libro que me ha recomendado, su visión, Bernard Levywood, referente a que vendría, un gran líder de la humanidad, para ayudar a despertar, la conciencia, y por todo lo que ha venido, haciendo Andrés Manuel López Obrador, yo lo relaciono a él, con este personaje, que de manera intuitiva, habló Bernard Levywood, muchos años atrás. Interesante, que interesante, Wilmer, señalaba, en este escenario, ahora, el día de hoy, por ejemplo, se está discutiendo, el tema del presupuesto, y de alguna manera, estrenándose, como presidenta, del consejo de ministro, Bebsi Chávez, ¿cómo ves a Bebsi, afrontar, esta etapa, tan, tan fuerte? Porque, ojo, hay que reconocer, que se necesita carácter, hay que reconocer, que se necesita valentía, para, no solamente arrinconar, para dar el mensaje, a la población, y a los golpistas, de que se tiene que imponer, el principio de autoridad. Y, y no solamente, el principio de autoridad, Manuela, sino la inteligencia, la cesatez, la cordura, o sea, estamos en un momento, que, le echan la culpa, los, de la oposición, de que, no ha gastado, eh, y que le falta, por gastar el 60% del presupuesto, al presidente, al ejecutivo, y que ya le queda, pues, un mes, y que no lo va a lograr. Pues claro, si tienen los 60 proyectos de ley, en los cuales se hubiese gastado el 60%, porque muchos de esos proyectos, es justamente programas de desarrollo para el país, en temas mil, pues, como, oiga, o sea, ustedes no me permiten que desarrollen ningún programa, y justamente, gran parte de ese presupuesto, estaba destinado a esos proyectos, a esos programas, y después me echan la culpa que no lo gasto. Pues, vaya, vaya, esta hipocresía, ¿no? O sea, ustedes no me dejan que los proyectos que tengo que hacer, los desarrolle, y luego me echan la culpa que no gasto el presupuesto. Pues, ustedes mismos no han permitido que yo desarrolle esos proyectos. O sea, qué absurdo. De otro lado, Betsy Chávez, pues, representa una bofetada a la derecha, ¿no? Les ha dado, les ha devuelto, ya era hora que los ponga en su sitio, y con Betsy Chávez, yo creo que va a encontrar la orma y su zapato, como se dice el Congreso, y espero sinceramente que Betsy Chávez, más allá del discurso que ella tiene, público, políticamente correcto, a decir, vamos a tenderle la mano, todo eso que está muy bien de cara a la galería, pero que en el fondo sabe perfectamente, Betsy, que no sé si no se hierra ese Congreso, si no los, no le aplica realmente el propio procedimiento constitucional, que está garantizado en la Constitución, la propia Constitución, a pesar de ser ilegítima, y apócrifa, y para mí totalmente aberrante, esta Constitución del 93, que no tiene ninguna legitimidad, la tenemos que, de todas maneras, mientras no sea derogada, la tenemos que respetar, ahí están los causales, por los cuales se puede cerrar el Congreso, cuando durante dos oportunidades, no se le da la confianza al gabinete, entonces, si ya se le ha gastado una bala de plata, al rechazar esta cuestión de confianza, que ha presentado Aníbal Torres, ahora perfectamente puede, con este tema del presupuesto, y la cuestión de confianza, que tiene que darle el Congreso, a este nuevo gabinete, si no lo acepta, pues tiene la excusa perfecta, el gobierno de Castillo, de que caiga este gabinete, y entonces ya, se gastó la bala de oro, y ya puede cerrar el Congreso, ojalá lo haga, Manuela, ojalá lo haga, pero lo haga, no para convocar nuevas elecciones, que sería una aberración, sino para restaurar la Constitución del 79, y ipso facto, convocar una Asamblea Constituyente, y durante el año, o dos años que nos tarde, desarrollar la Asamblea Constituyente, porque tiene que ser bien hecha, bien pensada, bien meditada, y que sea equilibrada, pues mientras tanto, que rija la Constitución del 79, eso sería lo deseable, para el presidente Castillo, y que el pueblo peruano, en su inmensa mayoría, está deseando, y está clamando al cielo, por donde pasa, el presidente recibe ese mandato, ese pedido, Manuela, y nos lo hacen llegar, sabe, por las redes, todos los días, la inmensa mayoría del pueblo peruano, quiere eso. Coincidimos, una vez más, ¿cómo ves, Antauro Humala, más allá del discurso, cómo lo ves, en este, en esta etapa, en el que no solamente, vemos, toda esa multitud, que a diario, lo siguen, lo escuchan, y todas las propuestas, aparte de, el fusilar, sí, a los corruptos, obviamente, desde, desde mi postura, que se, que se fusile, también a los violadores de niños, ¿no? Y ahí estaría, de cajón, uno que hace prensa, en el Perú, obviamente, que se fusile, a, a todo aquello, que ha, robado al Estado peruano, ¿cómo ves tú, este crecimiento, de Antauro Humala, Wilmer? Antauro Humala, no lo conozco, es un enigma, para mí, Antauro Humala, realmente, recién, lo estoy empezando a conocer, por, por sus expresiones, por su discurso, todavía, no he terminado, de leer sus libros, pero, por, por el simple hecho de analizar la historia de él, un hombre que se ha pasado 18 años en prisión, esto ya le da cierta autoridad moral, este, Manuela, porque pasar 18 años en prisión, injustamente, por crímenes que no has cometido, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, y si Antauro Humala logra transformar esa quizás sede de venganza o sede de justicia que él tiene dentro, como cualquier persona que haya pasado injustamente tantos años de su vida en prisión, que es lógico, además que desarrolles ese sentimiento, pero si él logra transformar eso en algo que le dé sabiduría, con toda esa lectura que él ha podido hacer de muchos libros, me imagino que él ha leído muchísimo estando en prisión, no creo que se le haya dedicado perdiendo el tiempo a un hombre como él, que empezó un levantamiento con esa idea ya de transformar el país, no creo que haya estado perdiendo el tiempo en prisión, yo creo que él ha estado leyendo muchísimo, de todo tipo, y yo creo que se le está menospreciando, no se le está aquilatando el verdadero valor que tiene Antauro, yo estoy empezando a descubrir en alguno de sus mensajes, temas muy sutiles, muy interesantes en su personalidad, y respecto al tema de implantar la pena de muerte para los presidelincuentes, ahí tengo que reconocer que no soy muy favorable a eso, porque yo creo que no se debe actuar con sed de venganza, sino con una magnanimidad que te da, creo yo, la autoría moral, yo creo que él no debe mancharse de las manos de sangre, yo creo que eso le restaría legitimidad, yo creo que en la nueva etapa que atraviesa la humanidad, es el amor, es el sentimiento de generosidad, de libertad, de absoluto compromiso con la honestidad, con la transparencia, y yo creo que la pena de muerte sería una liberación más bien para estas personas, yo creo que deben pudrirse en prisión, yo creo que deben ir a prisión y trabajar en prisión para ganarse el dinero y todos los corruptos que se les quite hasta el último centavo del dinero ilegal que han obtenido, yo creo que eso va a ser un castigo más humano, creo yo, y que realmente padezcan, porque si los matas ya pues sufrieron un instante y se acabó, pero no sufrieron, yo creo que ellos deben padecer todo el daño tan terrible que le han hecho a la patria, pero bueno, esa es mi opinión al respecto, y de otro lado, la pena de muerte, ¿cómo garantizas que un juez no es corrupto y va a condenar a inocentes a la muerte? o sea, imagínate a los jueces actuales con la posibilidad de condenar a la muerte a alguien, a Castillo, por traición a la patria, ¿te imaginas? Empezarían los mafiosos a condenar a la muerte a los inocentes, no, yo creo que tener mucho cuidado antes de implementar algo así, vas a tener que tener un sistema jurídico absolutamente inchachable que realmente sea modélico para tú tener garantías de que no van a cometer exceso o utilizar justamente esa prorrogativa para empezar a matar a inocentes, porque en el Perú, creo yo que la inmensa mayoría de gente que está en prisión, muchos son títeres, son cabezas de turco, los verdaderos culpables no están en prisión, ¿cuándo has visto un gran capo en prisión? son los raqueteros, los paqueteros, las últimas ruedas del coche, como se dice, o el agricultor, o el que llevó la almerca, pero los grandes capos, los que financian eso, no están en la cárcel, entonces con una justicia así, no creo que sea muy recomendable implementar algo así, Manuela, yo prefiero penas más duras, contundentes, efectivas, pero con la de pena de muerte iría con mucho cuidado. Y que no se manche la mano de sangre, creo que ese es el mensaje que debe deprimar en este momento. porque ya hemos tenido presidentes que se han manchado, a él mismo le ha hecho Toledo, Toledo tiene la mano manchada de sangre porque ordenó matar con sus francotiradores a los policías que sirvieron para meter a la cárcel a él, o sea, él no puede ponerse en ese, no puede sobajarse al mismo nivel de los otros, pues, aunque sea con el ánimo de hacer justicia, no, no, yo no le recomiendo eso, Manuela, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Personal. y ahí justamente, una de las, una de las cosas que tú recomendaste a Pedro Casio y que hasta ahora no lo pone en práctica es justamente esto de las mañaneras. En el hipotético caso de que tendrías que recomendarle algo a Antauro, ¿qué sería? A Antauro le recomendaría que desde ahorita ya empiece a seguirlo Andrés Manuel todos los días porque es una escuela de una política de alto nivel extraordinaria. Eso es lo primero que le recomendaría al mayor Antauro y a toda su gente que lo rodea y a todos los que pretendan llegar a ejercer algún cargo político, no solo con Antauro, con cualquier otro partido en el Perú, porque es de verdad un maestro de alta política, en todo sentido, de una estratega no solamente a nivel política interna con todos sus programas y su manera de manejar la política, su manera de manejar la prensa. Es que es un maestro en muchas esferas, Manuel, en muchos campos del saber, Andrés Manuel. No solo es un gran maestro, un enamorado de la historia, es realmente alguien extraordinario. Eso es por un lado. Un tema práctico, por supuesto, muchas de las propuestas y programas y proyectos que aplica Andrés Manuel se podrían perfectamente, con ciertas modificaciones y con ciertas adecuaciones, también aplicar al Perú, porque no nos olvidemos que México y Perú son países unidos, no solo por una gran civilización antiguas, como por ejemplo en México, pues los toltecas, los ormecas, los mayas, los aztecas, y en Perú los incas, los chavín, los teaguanacos, etcétera. Somos grandes herederos, pueblos de grandes civilizaciones. Eso nos une. También hay un problema que nos une, lamentablemente, como es el tema narcotráfico. México tiene grandes fortunas con los narcotráficantes peruanos, colombianos bolivianos. O sea, hay muchos nexos en común. De otro lado, el modelo neoliberal también se implementó exactamente igual por la misma época que lo hizo en el Perú, Alberto Fujimori, lo hicieron en México. Entonces, los mismos problemas tienen las mismas causas y por lo tanto, a mismas causas, a mismos problemas, las mismas soluciones también pueden funcionar. Por ello, que las soluciones que está dando Andrés Manuel López Obrador para México, conocida como la Cuarta Gran Transformación, nos puede ayudar muchísimo a inspirarnos para nosotros también desarrollar nuestras propias soluciones, pero mirando a México creo que sería de una enseñanza formidable y un aprendizaje que no deberíamos diseñar de ninguna manera. Y por supuesto, la mañanera, ¿no? O sea, Antáforo, si quiere sobrevivir ante la derecha bruta de Choray y es sin poder inmenso, tiene que tener sí o sí su conferencia de prensa, sus mañaneras como las tiene Andrés Manuel. Perfecto. Vamos a darle rapidísimo lectura. Hildes Reyes, muchas gracias por estar conectado a Todo Cambio. Buenas tardes, amigos, felicidades. El Perú necesita personas importantes como ustedes, señala, la fuerza está con ustedes. Muchas gracias, Hilder. Perú despertó en conciencia. Buenas tardes, Manuel, excelente entrevista Wilmer Inti Noticias, grandes comunicadores de difundir la verdad del Perú. Felicitaciones a seguir adelante, gracias a ustedes. Es por ustedes que estamos aquí. De igual manera, el cierre del Congreso será beneficioso para el pueblo peruano, es lo que todos queremos, que se cierre ese poder del Estado que en este momento está capturado por golpistas y mafias criminales. Perú despertó, la prensa tapó toda la atrocidad de todos los ex gobiernos de asesinatos y represiones en Perú y un ministerio público ausente en estos hechos. Creo que en ello coincidimos con Wilmer Domínguez. Señor Domínguez, me encantó su historia y gracias por informarnos. Saludos desde Florida. Sí, pues, es alucinador, ejemplificante, motivadora, ¿verdad? Bueno, Nelson, nos solicito que estén hablando de los problemas. Obviamente, tener a Wilmer, quien conoce no solamente a través de las entrevistas, sino porque ha estado, como lo dijo ya, tres meses viviendo un momento tan crítico para el Perú como fue la pandemia. Wilmer, muchos temas que me gustaría conversar, pero algunos puntualmente. ¿Qué opinión te merece Aníbal Torres? Ahora que ya no está en la presidencia del Consejo de Ministros, pero de todas maneras va a estar al lado del gobierno de Pedro Castillo. Gracias por esa pregunta, estimada Manuela. Se me pasó para Antauro que aplique las propuestas del doctor Hugo Salinas en tema de economía a las empresas país. Y ya en su momento lo desarrollaremos, pero eso sería formidable para complementar las propuestas que él tiene. Y respecto al tema del doctor Aníbal Torres, fíjate que el doctor Aníbal Torres, yo he tenido y tengo opiniones cambiantes de él, porque hay momentos en que me parece que ha sido un obstáculo para que Castillo aplique la gran transformación, pero por otro lado pienso que ha sido el defensor más perfecto para Castillo en estas circunstancias. Pienso que la historia finalmente ha puesto a Aníbal Torres como el personaje que era el mejor para este congreso, porque realmente los tiene locos. Y ahora que se pensaban ellos que se habían librado, no se han librado porque Betsy lo ha pinchado otra vez como asesor, o sea, Aníbal sigue como primer ministro, bueno, no lo digamos así, porque sería menospreciar el trabajo de Betsy, no. Betsy le va a dar su plus personal, su toque, pero está Aníbal detrás, o sea, han hecho ahí un tándem, una dupla, que ojalá consoliden este gran proceso de transición, que no el de la gran transformación, pero creo que era necesario que sea así, Manuela. Entonces yo creo que el doctor Aníbal Torres ya pasó a la historia como el gran defensor de la democracia y yo, si algo tengo que reprocharles es que no haya acabado él de comprender que lo que él le llama economía social de mercado en realidad es un modelo neoliberal y ahí sí me da mucha pena que él no haya logrado hacer esa diferenciación y que lo interprete como que el Perú va a encontrar un buen camino, un desarrollo por la senda de la economía social de mercado que por cierto ya no existe en el mundo. Eso existió en la época de los años 60, 70 en Alemania y en Europa pero que hoy en día en Europa hay modelo neoliberal puro y duro. Entonces, si la economía social de mercado su último fin es modelo neoliberal pues estamos en lo mismo. Entonces, esa es la parte que yo le reprocho a él pero por lo demás su defensa acérrima de la democracia de este gobierno que eligió el pueblo a Pedro Castillo me parece extraordinaria su defensa del presidente Castillo y lo que no estoy de acuerdo no solamente es ese tema de tener ministros neoliberales sino su ambigüedad. Él debió haber cerrado el Congreso ya hace mucho tiempo y eso es lo que yo le puedo reprochar ¿no? Pero bueno, finalmente el Perú pues parece ser que necesita todavía despertar un poco más y en ese sentido creo que Aníbal está siendo y lo seguirá siendo todavía un actor fundamental y no te extrañe Manuela que acabe finalmente presentándose como candidato a la presidencia. Sí. En una o dos palabras ¿cómo definirías a Vladimir Serrón y si tú crees de que Pedro Castillo va a culminar su mandato? Mira, el doctor Vladimir Serrón ha sido objeto de un lawfare muy terrible un tema de persecución política pero absolutamente brutal yo creo que su destino lo está poniendo a prueba yo creo que él está descubriendo una época muy negra muy oscura creo que no acabó de comprender que el tiempo no era para construir un movimiento en torno a Perú Libre sino que debió haber utilizado Perú Libre para convocar a las grandes masas del Perú y no lo hizo. Yo creo que ahí se equivocó cometió un grave error porque lo convirtió en algo muy cerrado muy de su familia de sus amigos muy cercanos ahí y nada más y en lugar de convertir es un movimiento de masas como fue Morena y México se cerró yo creo que eso fue un grave error pero bueno yo creo que de eso tendrá que aprender pues no ojalá que que no lo perdamos en la política ojalá que siga creo que es un elemento muy valioso creo que él tiene muy claras las cosas para para el Perú pero ese cálculo político de tenerlo contra el espalda y la perela obligado quizás algunas decisiones más pensando en su propia libertad y en su autodefensa que no en lo que el país necesitaba y eso es una lástima para él pero que lo ha condicionado entonces no ha sido no está pues en la misma situación de los otros políticos libres que no tienen ese problema entonces yo creo que ahí la vida o el destino le ha jugado pues una pasada y respecto ¿cuál era lo otro? Ah, si Castillo durará Pedro Castillo ¿crees que logre culminar su mandato? Mira está en manos del presidente Castillo hacerlo está en sus manos ¿por qué? si él llega a marzo así como ahora rascando por aquí rascando por allá en marzo no tiene escapatoria ¿por qué? porque en marzo está en marcha la revolución en el mes de marzo Antauro con toda su gente va a tomar Lima y no se van a ir de Lima hasta que no se cierre el Congreso y no se instaure no se reinstale la la Constitución del 79 entonces Castillo tendrá que elegir si él forma parte de esa restauración o se pone en contra y si se pone en contra después de cerrar el Congreso el siguiente en caer va a ser Castillo entonces yo creo que Castillo no tiene escapatoria o lo hace desde ahora y empieza a trabajar para esto que el pueblo anhela o se va a tener que enfrentar a Antauro entonces yo no se lo recomiendo yo creo que debería Castillo reconocer que no puede posponer más la gran transformación del Perú o sea esto ya está aquí entonces o él forma parte de esa gran transformación deja de ser el gobierno de la transición y se suma ya a empujar la transformación o va a quedar pues también fuera de foco y va a tener que caer y dejar la presidencia y ya veremos qué pasa esa es mi lectura Manuela dependerá de Castillo si quiere seguir siendo presidente hasta que acabe su mandato pero haciendo estos cambios y transformaciones y dudo mucho que con esta forma que él tiene de gobernar y con este Congreso llegue a culminar su mandato no es posible el año que viene viene la gran transformación sí o sí con Antauro y eso no hay quien lo pare Manuela López Aliaga el alcalde de Lima elegido con escasamente 26% del electorado es el inicio del fascismo racismo y clasismo que se está notando ya en nuestra patria bueno es el fin diría yo es esos últimos extertores del fascismo el fascismo está muriendo en el Perú aunque parece una cosa alucinante ¿cómo va a estar muriendo alguien que acaba de ganar las elecciones? te preguntarás no, sí son las últimas elecciones que gana la derecha bruta y chorada en el Perú no no se explica esto cómo puede ser alguien que tiene problemas con el alcoholismo cómo se puede explicar a alguien que se flagela dice o sea tiene un comportamiento un poco extraño cómo puede ser alguien que le debe más de 30 millones al gobierno el pueblo lo ha elegido o sea y esto la única explicación es porque los medios de comunicación tienen tantísimo poder y estos grupos de poder que le han hecho un lavado cerebral a un sector de Lima que les ha permitido pues ese triunfo pero eso es Lima en el resto del Perú esa visión no existe entonces yo creo que no tiene futuro López Aliaga yo creo que él va a entrar a robar como loco porque ese es un ladrón pues desde que Fujimori le entregó los privilegios de manera que ese va a ser su perdición estas personas van a entrar a robar a Mansalva a ser negociados y tal y va a caer va a caer entonces yo estoy tranquilo que es lo que esperamos realmente sí entonces yo creo que su propio impulso interior a la robadera este lo va a traicionar no creo que se aguante todo su periodo de alcalde impoluto no, no va a caer en su propia basura digamos de la corrupción así es en sus propias trampas tranquilos nomás conversar con Wilmer es tan es tan dinámico se hace el programa maneja los temas uno aprende y y tiene tantos seguidores que que verdad este hay que no solamente pedirle que siga haciendo esta escuela que siga motivando a tantos jóvenes mujeres jóvenes que están en esta línea de iniciar la comunicación que tendrías que decirle un momento en el que no hay partidos políticos Wilmer pero que sí se han activado estos medios alternativos participativos que crean conciencia que despierta a la gente que crea una corriente de opinión que pone la agenda política que uno tiene la posibilidad de decir lo que siente lo que quiere y lo que piensa que tendrías que decirle a esos jóvenes hombres y mujeres que están agarrando un micrófono y sentándose muchas veces sin saber de tecnología pero sí creando una corriente de opinión que es lo más maravilloso y diciendo voy a defender desde mi micrófono desde desde esta laptop desde este equipo que quizás no sea el que uno quisiera tener para para bajar videos y todo lo que uno necesita en ello pero voy a marcar este momento y salir a defender mi patria ya como despedida que tendrías que decirle tu mensaje a todos esos jóvenes y mujeres pues que no se desanimen yo empecé con una laptop viejita con una camarita así normalita sin mucha cosa que todo lo hace las ganas todo lo hace el compromiso el deseo de aprender hay que estar dispuesto a pasar muchas horas aprendiendo a editar al sonido bueno detalles como hablar perder el miedo a la cámara es un proceso de aprendizaje pero que perseveren que no se desanimen que contacten con nosotros los youtubers que ya digamos hemos obtenido cierto éxito encantados de ayudarlos de hacer conocer sus canales que no tengan ningún temor al contrario yo siempre he sido de los que he buscado y les he animado a las personas para que abran sus canales y siempre los voy a tener un espacio en mi corazón que siempre va a haber un espacio para todos ustedes que vengan a Antinoticias les vamos a hacer conocer y eso les va a dar un empuje para seguir adelante que no tengan ningún miedo ningún temor de otro lado los nuevos partidos políticos que surjan tienen que tener algo en cuenta Manuela mira Ruhl Steiner decía que en nuestra época es el nacimiento del alma consciente hay el alma sensible que es esa alma apegada a la sensibilidad del mundo a lo astral podemos hablar del alma sensible en nuestros pueblos originarios que viven mucho en lo elemental en lo básico luego está el alma racional que es ya el alma del pensamiento abstracto de la razón de la ponderación pero ahora estamos en la época del alma consciente que es ya que no es suficiente consentir con el alma sensible y llevar esos sentimientos en ti que no es suficiente la razón sino que ahora tenemos que ser conscientes de que por el bien de todos primero los pobres de que no puedes tú implementar un sistema de gobierno prohibiendo o tratando de decirle a los demás cómo tienen que actuar cómo tienen que pensar no, ya no en esta época cada persona quiere tener su propio pensamiento su propia ideología y ser él libre entonces si el líder capta eso y promueve que sus seguidores sus afiliados desarrollen su propia potencialidad interior de cada uno en la medida que logre captar eso y trabajar en eso va a poder ser un verdadero líder entonces es un cambio completamente total del paradigma ya no nos sirven los grandes líderes que arrastran masas y que todos lo siguen a él no, eso ya ya pasó entonces nuestros políticos todavía siguen pensando que ser ellos los que ellos son los grandes líderes que ellos son las grandes eminencias que los demás no saben y que ellos tienen el poder y que ellos son los entonces mientras no entiendan de que ahora en todos está el poder en todos está la capacidad de pensar y de todos podemos aprender no hay forma de construir nuevos partidos que serán movimientos Manuela los nuevos partidos son movimientos y partidos entonces en movimientos ya tú tienes que ir más allá de tu partido o sea porque en el movimiento ya se incorporan diversas ideologías diversos pensamientos hay todo un popurrí de la sociedad y su infinita biodiversidad que si no logramos tener esa apertura en mente y nos cerramos en nuestro propio dogmatismo en nuestra propia ideología no hemos entendido nada y seremos incapaces de crear esos grandes movimientos abiertos transversales que tantísimo se necesita y que es el signo de los tiempos Manuela que ha llegado ya Muchísimas gracias Wilmer por haber estado en Todo Cambia Noticias yo le pido a los seguidores de Todo Cambia compartan este video difundanlo suscríbanse al canal escuchen a Wilmer yo creo de que ha llegado el momento de que desde estos espacios marquemos no solamente la agenda y para el Perú pero también para los peruanos en el exterior que no hemos renunciado a nuestra condición de ciudadanía y que tenemos muy muy presente a nuestra patria a pesar de la distancia Wilmer Muchísimas gracias Muchas gracias estamos ahí comunicándonos Gracias Manuela me despido de tus suscriptores por favor amigos de Inti Noticias que también van a ver este video en el canal suscríbanse al canal de nuestra hermana Manuela Bastidas para que siga creciendo y bueno no se olviden que un pueblo bien informado jamás será sojuzgado Gracias Manuela Nos vemos Muchísimas gracias Muy buenas noches en Europa y muy buenas tardes en el Perú Esta es una buena oportunidad para ti si planeas invertir en Huancayo En la nueva urbanización El Molino hay lotes de terreno en venta Ubicado a un lado de Piopata y el río Xulcas se encuentra este lugar con una hermosa vista Puedes encontrar lotes desde 100 metros cuadrados a precios negociables Contáctate para mayor información y 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 Gracias por ver el video.